Yo en los últimos años que vivo de estos medios igual que tú, he tenido una crítica constante precisamente hacia esos programas de investigación. ¿Por qué? Porque han logrado en los últimos años colocar en el tintero, en el imaginario de la sociedad, los temas menos importantes. Se busca la forma de que la gente le deje de prestar atención a temas neurálgicos. Yo te pregunto a ti, 63 años después de la muerte de Trujillo, hemos logrado resolver uno de los problemas fundamentales de la sociedad. Los demócratas no han demostrado que tienen el control para resolverle temas fundamentales a la gente. El sistema eléctrico, la seguridad ciudadana, el tema del alto costo de la vida, el tema de la salud. El gobierno dominicano, si no hace la reforma, su calificación internacional para tomar prestado, va a ir bajando. Por lo tanto, ya nosotros no vamos a tener las mismas facilidades. Un déficit en el presupuesto nacional. ¿Por qué? Eso es bueno explicárselo a la gente. Opniel Ramírez, colega, comunicador, mercadólogo, y vamos a reflexionar con él sobre uno de los temas que están en el tapete. Porque Elizabeth Silverio vuelve a ser tendencia tras ser condenada a siete años de prisión y a una indemnización de unos 18 millones de pesos a razón de dos millones por cada persona supuestamente afectada, por cada padre o familia o hijo, en fin, afectado. Y no necesariamente lo que se va a decir a continuación empalma con la opinión pública que ve a esta señora como una victimaria. Porque ya estamos hasta cierto punto cansados del tema en cuestión de que si un fulano tal atendió a una persona sin ser médico o psicólogo, etc. Cuando hay un procedimiento que en este país muchos emprendedores utilizan que es totalmente legal. Pero Opniel, vámonos contigo y vamos a dejar caer esta, digamos, esta bomba un poquito más adelante en el comentario. Tu impresión sobre la condena a Elizabeth Silverio. Mira, yo tengo un criterio totalmente distinto a lo que la mayoría ha expresado. Entiendo que ciertamente en República Dominicana, que vive un estado social, democrático y de derechos, hay que cumplir con las leyes. Pero también hay que tratar de no ser tan drástico, si se quiere, con temas como esto. Muchos padres que nos están mirando ahora, sobre todo los padres que tenían los niños en ese centro especial, quizá digan que estamos teniendo una actitud magnánima, complaciente, apoyadora con ella. No, mira, hay que analizar el contexto en el que se da el caso de Elizabeth Silverio. Elizabeth Silverio, una dominicana como cualquiera de nosotros, salta a la luz por un programa especial de investigación. Yo en los últimos años que vivo de estos medios igual que tú, he tenido una crítica constante precisamente hacia esos programas de investigación. ¿Por qué? Porque han logrado en los últimos años colocar en el tintero, en el imaginario de la sociedad, los temas menos importantes. ¿Por qué te digo esto? Por ejemplo, hace algunos meses la Procuraduría General de la República hizo un acuerdo con Ramón Emilio Jiménez, él y sus socios le devuelven al Estado Dominicano cerca de dos mil millones de pesos, bienes, efectivo, yates, carro, todo eso. Y sin embargo, los medios de comunicación, sobre todo los programas especiales de investigación, no se hacen eco de esa noticia. Yo te pregunto, ¿quién le ha hecho más daño a la sociedad dominicana, a los niños dominicanos? Los que se robaron miles de millones de pesos, o una mujer que no sabemos en realidad si se le fue la chaveta, si no está bien en su estado mental. De hecho, yo soy de los que sostengo, que quizás sus abogados, tratando de ganar fama, no le pidieron al Ministerio Público que le hiciera un examen psicológico a esa muchacha, porque a todas luces, cuando tú intercambias pocas palabras, te da cuenta que ella no está bien de la cabeza. Hay algo que está pasando en su cabeza. ¿Pero qué sucede? Esos temas son utilizados para desviar la atención de los problemas fundamentales de lo que se está viviendo en la sociedad dominicana. Mi Milo estaba en San Tropez, de vacaciones, disfrutando, pero disfrutando en medio de un proceso judicial donde se te está acusando de que te robaste miles de millones de pesos. Hace algunas semanas atrás, yo estaba detrás del aeropuerto de Ligüero, con algunos amigos que fuimos a llevar mochilita y esto. Y cuando yo vi la realidad de lo que viven niños a 10 minutos del centro de la capital, yo me pregunté cómo es posible que nosotros estemos detenidos en temas poco prácticos, temas que no les resuelven en nada a la sociedad dominicana. De hecho, yo pienso que esa muchacha debieron poner una multa y punto. Tú mandar la prisión sin saber si ella está bien de la cabeza o no, le está haciendo un daño. Eso se parece mucho a un caso que vimos recién de una madre que lamentablemente le cortó la cabeza a su niña. Todo el mundo tiene que caerle todo el peso de la ley. Sí, hay que caerle todo el peso a la ley. Ahora, si esa persona no está en su estado normal, hay que decir que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que la depresión es la enfermedad del siglo. Tres cuartas partes de la humanidad lo vive y no lo sabe. Pero déjame, antes de que tú te desarrolles, porque yo creo que la audiencia lo merece. La razón por la cual esa señora está en esa situación es por un tema de intereses económicos, porque ella trabajaba en un lugar donde se daba atención a niños y por H o por Y, los niños desarrollaron una empatía con ella. Todos conocemos un ser humano al cual le es más fácil evocar empatía de los animales, por ejemplo. Fíjate que los felinos prefieren a unas personas por encima de otras. Pero en esa misma línea, nuestros niños también desarrollan de forma natural una empatía hacia una persona que tiene un alma. Nosotros comúnmente le decimos, tiene un alma. Tiene sangre para los niños. Entonces, esta muchacha lo que hace es capitalizar eso. Pone su propio centro y quien era su empleadora, que tiene un centro que aún opera, la acusa, cierto o no, de habersele llevado intencionalmente toda la clientela. Ella lo que dice es que la gente se fue naturalmente con ella. Pudo ser que se diera un mal manejo ético en donde Elizabeth Silverio efectivamente arrastrara a la gente. Puede ser, no lo sé. Pero en todo caso, la gente se fue con ella. O sea, decidió hacerlo. Porque los niños en cuestión se sentían mejor. Entonces, luego de eso, es que surge el reportaje aquel. No tengo que hacer aseveraciones explícitas. La gente sabe lo que estoy dejando caer, ¿no? O sea, ese reportaje como tal tiene como epicentro esa situación de intereses económicos. O sea, la gente tiene que saber eso. Eso puede ser parte, Aneudi, pero yo me circunscribo mucho a que ciertos medios son utilizados con la finalidad de desviar la atención de lo que se está moviendo a diario en la República Dominicana. Y había que tomar a alguien. Ese alguien se llamaba Elizabeth Silverio. Podría ser Aneudi Santo, podría ser Oni al quien sea. Porque todos los días, en este circo que se vive en la República Dominicana, se busca la forma de que la gente le deje de prestar atención a temas neurálgicos. Yo te pregunto a ti, 63 años después de la muerte de Trujillo, ¿hemos logrado resolver uno de los problemas fundamentales de la sociedad? Ahí tú y yo tendríamos un debate muy serio. Pero creo que será tema de otro programa. Continúa. Nosotros continuamos con las mismas situaciones por las que los ideólogos del 30 de mayo de 1961 mataron a Trujillo. O sea, ahora estamos peor. Dicen algunos con aquello de la nostalgia autoritaria de que cuando Trujillo estaba vivo, por lo menos había un ladrón. Ahora hay cientos de ladrones. Y las sumas que se roban también son mucho mayores. Sí, pero te digo, tendríamos un debate serio tú y yo porque es preferible un país en donde haya cientos de ladrones a uno solo. Eso yo no lo discuto porque yo no soy pro-trujillista ni nada de eso ahora. Lo que sí te puedo decir es que la sociedad en 63 años de vida democrática, los demócratas no han demostrado que tienen el control para resolverle temas fundamentales a la gente. Como tú me dices, por ejemplo, que uno de los aspectos fundamentales que Luis habló en la campaña y que yo lo vi, a mí me invitaron en el año 16, 15 a la zona oriental. Viene una persona importante con el candidato presidencial en ese momento. Coño, ¿quién es? Rudolf Giuliani, alcalde de la ciudad de Nueva York, logró resolver el tema de la seguridad. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros, los dominicanos. Y caminamos de otra calle en Lomina con el tipo y esto y lo otro. A Binaderto y Giuliani. Y un grupo de periodistas, un grupo de periodistas que la acompañamos, nos invitaron. Luego fuimos a un hotel de la capital y el presidente anunciaba en ese momento el candidato que ellos tenían un plan con Giuliani que se lo había construido que en seis meses ellos lograrían reducir el 50% de la delincuencia. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿cuántas veces se han dado ese tipo de anuncio en la vida democrática? Leónel lo ha dicho, Danilo lo ha dicho, Luis lo dijo y Porto lo dijo. Ellos lo hicieron con el tema energético. También. O sea, tanto Leónel como Danilo como Temístocles Montaz hicieron declaraciones proféticas. En tres meses culminamos el tema de los apagones. Peor todavía, yo recuerdo que cuando el presidente Danilo Medina decidió construir Punta Catalina, cuando él anunciaba la construcción de esa termoeléctrica gigantesca, él daba dos puntos fundamentales para justificar la construcción de la planta. ¿Cuál? Fin de los apagones y bajada de la tarifa eléctrica. Ni una ni la otra pasó. O sea, y ahí volvemos a lo mismo. En 63 años de vida democrática, los políticos se han acostumbrado, sobre todo en la época de esto, de la tecnología del 2.0, a utilizar herramientas que desvíen la atención de la gente de los problemas fundamentales. Hablamos ahí de los apagones, hablamos un poquito de la seguridad. Hoy era Elizabeth Silverio, ayer era Hugo Vera, pasado va a ser otro. Porque siempre, dentro de este pensamiento que hay retrasado en República Dominicana, a la gente no le gusta que digan eso, pero es la verdad. 65% de los dominicanos no tienen la capacidad cognitiva desarrollada. Pero yo te pregunto a ti puntualmente, respuesta en menos de un minuto. Vamos a ver. ¿Cuáles son ahora mismo los temas fundamentales en los cuales la opinión pública debería enfocar su atención? Menos de un minuto. Responde. El sistema eléctrico, la seguridad ciudadana. Gallup dice que el 65% de los dominicanos están preocupados por la seguridad ciudadana. Yo creo que un poquito más. El tema del alto costo de la vida, el tema de la salud, los hospitales están totalmente devastados. Estamos en un sistema, supuestamente, que funciona y no funciona. Recompleto. Imagino que reforma fiscal y la ya pasada reforma constitucional. Mira, yo tengo mi opinión sobre la reforma fiscal. Yo he tratado de hacer comunicación no populista. No me gusta. Ya somos dos. Te voy a decir lo siguiente. Yo creo que el hecho de que el gobierno el fin de semana retirara la reforma fiscal es un acto de irresponsabilidad por parte del gobierno y del presidente. ¿Por qué? El gobierno presenta la reforma porque le hacen falta 122 mil millones para completar el presupuesto del año que viene, 2025. Nosotros tenemos desde el año 2003 un déficit en el presupuesto nacional. ¿Por qué? Eso es bueno explicárselo a la gente. El Banco Intercontinental quebró y quebró el sistema financiero completo. El gobierno del presidente Mejía de forma irresponsable también asumió supuestamente la devolución del dinero de los ahorrantes, pero no fue de los ahorrantes. Ahí le pagaron a los inversionistas, a los socios y a mucha gente que se robó el dinero. Y le pagaron a dos o tres personas fuera de ese círculo que tú dices para justificar mínimamente esa acción. Estamos a todo el mundo. Exacto. Pero mentira, pagaron a eso y dos o tres. Por ejemplo, el déficit de ese año estamos hablando de cerca de 55 mil millones de pesos. Se supone que cuando Hipólito salió del gobierno, el gobierno de Leonel debió hacer una reforma fiscal para cubrir ese dinero porque ¿qué fue lo que pasó? Los ahorrantes quebraron, ¿verdad? Y que eso el Banco Central puso el dinero de la liquidez que tenía. Pero eso quedó ahí pendiente, esa deuda. Año tras año, esa deuda ha ido en aumento. Se habla de que la deuda, por ejemplo, del Banco Intercontinental, sin contar el financiamiento externo y otros detalles, anda por los 75 mil millones de pesos. O sea, mira cómo 55 mil millones de pesos ya lleva 22 mil, 20 mil millones de pesos más. Leonel no hizo la reforma. Danilo llegó, quiso hacer la reforma, tampoco la hizo, hizo un paquete fiscal con algunos impuestos y no resolvió el tema del Banco Central. Llegó a Binader. A Binader llegó a un esquema, como ellos han dicho, donde había guerra y pandemia, pero ellos le dieron un paralante al endeudamiento externo. Ese dinero que tomaron. Perdona, en su defensa, hay que decir que el resto del mundo se embarcó en ese festín de endeudamiento. Si era lo que dices de la comunicación no populista. Exacto, todo el mundo cogió. Ahora, si todo el mundo se tira del puente, tú no te tienes que tirar. Casi todo el mundo. Bueno, ahora el gobierno tiene serios problemas. ¿Por qué? Porque hay que pagar ese dinero. Pero aparte de eso, tenemos una situación mundial volátil, precisamente por los conflictos que hay internacionales. Hay una guerra comercial entre China y los Estados Unidos hace algunos años y todos los días los bloques se van cerrando más. Nosotros estamos en medio o hemos cerrado fila con los Estados Unidos. Ya la hegemonía que tenía Estados Unidos no es la misma. ¿Por qué? Porque el mundo cambió, evidentemente. ¿Qué está sucediendo? El gobierno dominicano si no hace la reforma su calificación internacional para tomar prestado va a ir bajando. Por lo tanto, ya nosotros no vamos a tener las mismas facilidades. El dinero que nos van a prestar va a ser más caro. La reforma era necesaria. No estoy diciendo de la forma en que la presentaron porque ciertamente existían cosas que no debían ser. Tú grabar más a la clase media, grabar a los pobres, no. Ahora, el sector industrial, el sector cine, el sector hotelero tenían la facilidad de aportarle al dinero esos 122 mil millones que andaba buscando el gobierno sin contar la alta evasión. Se habla que más del 50% evada de impuesto aquí. Entonces, es un tema de trabajar mucho más fuerte y de buscar los recursos no donde siempre lo busca de forma más fácil que es en la clase media. El gobierno se fue con el picheo. Dos o tres grupos sociales comenzaron a dar casero raso, a protestar, a pararse frente al Congreso, fueron al Congreso a la vista pública que yo estoy de acuerdo que se haga por eso es democracia. ¿Dónde no estoy de acuerdo en que desmontaron el tema de la reforma hasta sin futuro? No se va a hablar de reforma, aparentemente. El gobierno decidió mejor resolver su situación política, pero no resolver la situación fiscal. tengo la información preliminar de que se está intentando un tema de una reforma específicamente tributaria, punto uno y punto dos, que se le está buscando la vuelta al tema de los combustibles. Eso no va a ser así. Yo no sé si tú sabes que hay un fondo hasta cierto punto ocioso, oye, qué pendejada esta, de un dinero que son impuestos de dos pesos, que cada vez que tú consumes un galón de gasolina, unos punto cincuenta, dos pesos, que son para un supuesto fondo estatal para sacar las chatarras. Exacto. Entonces, de ese fondo el gobierno ha dispuesto a discreción. De hecho, a mí me confesó uno de los más importantes sindicalistas o empresarios del transporte que la primera reunión que se tuvo con el presidente en Palacio, el presidente alegó ignorancia de eso y que delante de ellos el presidente ya creo que a Jochi Vicente, en fin, mira, un dinero que dice fulano, eso fue una reunión con todito, con Juan Guilherme, con Antonio Marte, con Guilherme Figuereo y otros, un dinero que un fondo, un asunto, verifícate eso y que a los dos o tres segundos, minutos, decía, sí, presidente, eso existe, pero en ese fondo actualmente solo tenemos tantos miles de millones pero ese fondo te genera 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil millones de pesos ociosos. Mira, yo tengo mis dudas sobre que el gobierno se atreva a tocar el tema de los combustibles por una razón fundamental, parte de la garantía de los empréstitos internacionales es precisamente los impuestos de los combustibles, por eso nadie ha cambiado el esquema que hay, o el ministro de industria y comercio actual no fue el que dijo que tenía una fórmula, es que la tenía la fórmula, pero tú no entendiste que fue lo que hizo y todo y sonó con la fórmula, tú quieres que te lo diga, te lo voy a decir sin pelos en la lengua, el negocio de los combustibles está en el conocimiento de la fórmula, te estoy hablando hasta cierto punto con conocimiento de causa porque tengo amigos que trabajan en el sector de los combustibles, si tú manejas al dedillo la fórmula, tú puedes pronosticar de cuánto será el alza de la semana que viene cuando fluctuaba y si tú puedes pronosticar cuál será el alza con mayor exactitud o precisión, eso te permite a ti hacer dinero en la compra de combustible antes o después de, ¿qué fue lo que él hizo? él lo que hizo fue comunicar que él conocía el procedimiento entonces ese tipo de conocimiento le corresponde a pocas personas en el sector extorsión fue lo que él hizo viejo bueno ahora él maneja el sector y la población todavía está esperando que él haga algo la fórmula le dio resultado para él llegar al cargo entiéndelo punto yo creo que a él le funcionó más la fórmula de la mujer que fue la que lo puso ahí pero nada él está ahí el caso es que la sociedad el gobierno para desmontar ese tipo de procesos es un poco difícil porque el presidente por un lado ha decidido no enfrentar a los sectores de poder pero también está entre la espada y la pared con los pobres yo decía al escucharlo el fin de semana retirar el sábado primero iba a hablar el domingo y de repente el sábado no el sábado a las 7 yo decía y digo que evidentemente es una muestra de que el presidente muy en algún espacio de su cuerpo quiere volver a ir a la reelección yo no creo mucho por eso te digo que el tema de la reforma constitucional de la reforma fiscal yo tengo mis lecturas si el presidente de verdad estuviese decidido a no regresar aprueba la reforma porque el costo político él no vuelve al final él sabe que el país no puede continuar andando por el sendero que andamos de tomar prestado hasta para construir una acera o sea sobre todo porque todos los días los préstamos se ponen mucho más caros para nosotros la sociedad no lo va a sostener tenemos el tema del sector eléctrico que este año perdona para cerrar ya por ahora Omniel por eso era entonces que ya yo decía que si queremos evadir tener como destino una Venezuela se tenía que aprobar esta reforma es la verdad yo creo que ha sido la posición más responsable decir eso es la verdad la de Yayo pero aquí hay un problema de populismo grave los partidos políticos que nunca quisieron hacer la reforma ahora dicen que es una irresponsabilidad del gobierno hacerla hay que hacerla la reforma aunque afecta a todo el mundo ahora si estamos jugando a la politiquería este país se va a hundir no hay forma económicamente hablando de que continuemos sustentándonos sobre la base de los préstamos no hay forma de mantener el elefante del sector eléctrico este año mil seiscientos millones de dólares en subsidio eléctrico para que la gente lo entienda en el caso de la distribuidora de cada cien pesos de energía que compran pierden cincuenta una parte el gobierno se la regala a los pobres y otra parte se la regala a los ricos entonces lo clase media estamos pagando eso pienso que has tocado varias aristas que son suficientes para hacer más comentarios así que vamos a extender la invitación para que en otras ocasiones pues estés acá en impolíticamente correcto y en el otro canal de Anodisantos ustedes tienen la oportunidad de opinar en la cajita de comentarios tanto a favor o en contra de las opiniones de Opniel Ramírez y un servidor Anodisantos activen la campanita luego de suscribirse compartan comenten den like en pie hasta el próximo resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 audiovisual audiovisual Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.